yo diría que la gente del norte que me acusen son muchos mandados que para cobrar el maricato pero aquí no tenemos doliente en cuanto de noche lamentablemente en estos días se cae un cable por allá para uno recordar que se cae un cable tiene que ver algo que es regla de que manda el número de puerto un cable se cae cerca de la bomba entonces yo pienso que ese sistema se hizo para un año la planta 4 años y no hay solución para esto entonces lamentablemente aquí aquí estamos pagando la luz doble primeramente aquí hemos dado lo que llaman los puntos 7 millones de pesos y que antes de 3 de mayo está montado no han hecho nada ni caso hicieron a eso entonces no hicieron nada lo que hicieron es que nos enviaron a montarlo feliz sánchez a montar montadores en este caso más dos días porque estamos cerca cerca del mar pero aquí el montador es con el doble que usted no sabía porque aquí en el centro tiene un reductor en su casa bajar a 220 para entonces entonces por lo que te pueden tener 110 no tiene energía de aquí en San Juan a quien no van a ser un ruido llaman para el centro nadie quiere, cuento, cuento, cuento y cuento de cuatro mire que bueno que haya mencionado la planta porque ese día cuando estábamos en la reunión con don Celso don Celso dijo que una de las cosas que iba a resolver y yo voy a conversar con él mañana sobre este tema es que la planta tiene que funcionar a 24 horas y parece que hay problemas que tienen que resolver de la operación, de los combustibles de que siempre esa planta tenía combustible, etcétera yo me voy a preocupar mañana de conversar el tema con él me comprometo con usted a traer una respuesta a veces ahora lo que el transformador a mí no me contaba no tenía ni idea de cómo de qué había un controlador un controlador de voltaje un controlador de voltaje ¿estuvo la reunión? sí, yo estuve ya un controlador de voltaje era el que se iba esto que yo lo voy a estar allá esto que yo lo voy a estar allá parece que el Tomasi no una de las cosas que aquí también la estás retando aquí cuando hicieron el sistema muchos ingenieros que vienen aquí a montar el contrato pidiendo compañía montaron un transformador recalentado los nuevos lo llevaron y aquí en el pueblo donde manda dos transformadores en una cuadra nada más de nosotros por ejemplo en el caso de nosotros tenemos cinco calles hay un primario que va desde el barrio y va da la vuelta por allá llega a la playa vuelve a Acapulco pasa por aquí un solo primario para ¿cuántos sectores? ¿a qué actuación voy? yo estoy en cagado a la media tensión ¿cuánto es? ¿qué voltaje es? dígame ¿en qué voltaje? en 7000 en 12.5 ¿12.5? sí, 12.5 gracias